Jóvenes barranqueños por medio del colectivo Regalando Sonrisas se encuentran organizando una iniciativa que busca regalar sonrisas a los niños más vulnerables del distrito. Bueno, la meta es llegar a los mil regalos y poder llevarle esa sonrisa a cada niño que lo merece en la vereda Campogalán, que es una vereda que es bastante vulnerable y de verdad necesita de ese apoyo. Este evento de regalatón se realizará este 7 de diciembre en el Parque Infantil, esto con el fin de incentivar a los ciudadanos en visitar este parque y asimismo que hagan parte de las diversas actividades que se desarrollarán este sábado 7 de diciembre. En diciembre va a ser todo el día, hasta cierta hora pues obviamente vamos a tener muchas opciones de regalo, los invitamos de todo corazón, es algo maravilloso, se trata de niños necesitados, vamos a regalar muchas sonrisas, los invitamos con mucho amor, espero que todos se unan a la causa. Al transcurso de este evento van a realizarse muchas actividades para los niños, entonces de eso se trata, todo el que quiera llegar al Parque Infantil los invitamos de todo corazón, recuerde que es regalando sonrisas. Los jóvenes del colectivo Regalando Sonrisas invitan a la comunidad de Barranca Bermeja y empresarios para que se vinculen a esta causa por medio de un regalo.